Como conjuro esta soledad, y solo sueño contigo Es tan difícil poder olvidar, que te olvido a tu forma de amar Es tan difícil perderte, si estoy muriendo por verte Devuélveme el amor y que un día, todo para mí Vuelveme las fantasías, las cosas que perdí Devuélveme cada momento que tuve junto a ti Ese mismo día que te perdí